Hola, muy buenas. Bienvenidos al Toro por los Cuernos, en el tercer directo. Está cayendo sobre España ahora mismo una tormenta muy grande y esto hace que tengamos problemas técnicos. Hemos intentado iniciar el programa hace un cuarto de hora y no ha sido posible precisamente por el tormentón que estaba cayendo en el centro de España. Por lo tanto, vamos a ver si hay suerte y si ahora puedo llegar a todos ustedes. Yo creo que sí, porque ya están apareciendo aquí correos de gente. Por lo tanto, yo creo que la conexión ya se ha establecido. A ver si hay suerte y ya podemos desarrollar el programa con normalidad. Y en primer lugar, lo que quiero hacer antes de empezar a contestar preguntas es mandar un abrazo enorme al maestro Paco Camino, porque el pasado 17 de abril, el pasado viernes, se cumplieron 60 años de su alternativa. Y esta es una efeméride que tenemos que celebrar, porque Paco Camino ha sido, estoy convencido, uno de los mejores toreros del siglo XX, por supuesto el mejor torero de los últimos 60 años y, por supuesto, uno de los más grandes toreros de la historia. Camino ha reunido en su persona muchísimas cualidades. Es dificilísimo encontrar un torero a lo largo de la historia que tenga tantas cualidades como Camino. Se ha hablado poco del valor de Camino, pero Camino tenía un enorme valor, que era lo que le permitía estar tan tranquilo delante de la cara de los toros y poder pensar delante de ellos. Esta tranquilidad le hacía pensar con una extraordinaria clarividencia y esta inteligencia delante de los toros no se la han negado hasta sus mayores detractores. Siempre se alabó la inteligencia de Camino y la capacidad, en base a esa inteligencia, de dar a cada toro la lidia requerida. Además, ha tenido una enorme clase. Una enorme clase que tiene un enorme contraste con todas las poses de tablao y con todos los amaneramientos que vemos en los toreros actuales. Camino era todo sencillez. Y una cosa que se ha hablado poco de Camino era la gracia y la sutileza. En el recorte, en el adorno garboso, Camino tenía mucha gracia y todo lo hacía con mucha sutileza, con mucha sutileza, unos toques imperceptibles. Ha sido bueno con la Verónica. Con la Chicuelina ha supuesto un punto y aparte. En realidad, tendríamos que hablar más que de Chicuelina, de Caminina, porque Camino la dio una interpretación tan genial y brillante que todos han intentado copiarle. De ser un recorte, la Chicuelina con Camino pasa a ser un lance de toreo de tipo frontal. Todos le han querido imitar, pero nadie ha tenido la sutileza y la gracia de Camino con la Chicuelina. Ha sido una cumbre con la mano izquierda. Pocos toreros han toreado con tanta facilidad y con tanta largura y con tanta naturalidad con la zurda. Y luego ha sido otra cumbre a la hora de matar. Yo creo que ningún torero ha matado con la facilidad de Camino. Pasaba por allí muy despacio y enterraba el estoque en el hoyo de las agujas como quien entierra un cuchillo en mantequilla sin ninguna dificultad. Ha matado muy despacio y con mucha facilidad. Es admirable. Y la prueba de lo gran torero que ha sido Camino es que han transcurrido muchos años de su retirada y todavía cuando nos enfrentamos a sus faenas en el televisor, las faenas son perfectas, son magníficas, nos siguen emocionando. Porque a la mayoría de los toreros el tiempo los ha destrozado. Cuando se ven faenas de otros toreros de hace 50 o 60 años no hay quien las vea. Y todo el mundo prefiere lo que se está haciendo ahora a los toros. Pero no. Lo de Camino no. Camino está allí en su cumbre y sus faenas han sido absolutamente extraordinarias y no han sido superadas. También, para ser justo, tampoco han sido superadas ni las de Antoñete ni las del Viti. Yo creo que es la gran terna de toreros neoclásicos. Pues las faenas de Camino siguen perfectas, siguen impolutas, transcurridos tantos años. Y eso nos da muestra de su grandeza porque, como digo, ha sido uno de los toreros más completos que ha visto la historia del toreo y que yo, siendo pequeño, tuve la oportunidad de ver en directo varias veces. Por ejemplo, alcancé a ver la última vez que cortó dos orejas en Madrid, al toro de Baltasar Iván. Por lo tanto, yo a Camino le tengo entre mis toreros predilectos. En mi altar pagano de dioses del toreo, desde luego, Camino está en un sitio absolutamente fundamental y solamente le quiero felicitar por la efeméride. Y ya que hablamos de la efeméride, pues vamos a dar los datos. La alternativa de Camino tuvo lugar el 17 de abril del 60 en Valencia. Los toros fueron de Urquijo. El toro se llamó Mandarín. El padrino fue Jaime Ostos y el testigo bondeño. Por cierto, Camino también abandera una de las generaciones más brillantes de la historia, porque hay que hablar también del valor de su compadre Diego Puerta, del temple quintesenciado de su amigo Elviti y de la enorme personalidad del cordobés. Yo creo que ha sido una de las generaciones más brillantes de la historia del toreo y que ha dejado una estela enorme. Por lo tanto, desde aquí quiero mandar un abrazo al maestro Paco Camino, desearle mucha salud, mucha felicidad y que podamos felicitarle durante muchos años. Antonio, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Domingo. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la cuarentena? Yo llevo la cuarentena muy bien. Escribiendo mis cosas, viendo corridas de hace mucho tiempo, yo estoy magníficamente. Yo la verdad es que no me siento encerrado. Muy preocupado por mi patria, muy preocupado por España y por la suerte y la salud de mis compatriotas, pero desde luego yo, en mi caso personal, pues llevo bien el encierro. Era obligado iniciar el programa de hoy con Paco Camino. Hombre, por supuesto, es una de las medidas que viene ahora y a mí siempre que hablamos de Paco Camino siempre me viene la pregunta que se ha zonado a muchos desde el toreo, ¿ahora mejor que nunca? Y yo muchas veces me acuerdo de Paco Camino cuando haces esa pregunta. Sí, desde luego hay toreros muy buenos, pero nadie ha superado ni a Camino, ni al Biti, ni al Toño. Sí, sí. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, veo que has decorado el plantón que tenemos. Es muy bonita, ¿no? ¿Qué nos has puesto? Sí, he traído dos cuadros de otras habitaciones que tengo en la casa. Este es de José María de la Rosa, Tico, y representa a José Lito el Gallo dando un ayudado por abajo. Está inspirado en una foto en la plaza de Pamplona en 1914, el toro de Martínez. Tico es uno de los pintores modernos, José María de la Rosa alias Tico, es uno de los pintores modernos de toros más importante. Y el cuadro, pues es el cuadro de Tico, que es este. Perdón, este. Joder, me estoy confundiendo. Como soy disléxico, es horrible, que lo tengo que mirar para atrás. Bueno, el cuadro de Tico es este. El del doblón de José Lito en Pamplona es este. Y es un gran cuadro. Y además, como es muy amigo mío, pues la verdad es que me lo obsequió. Y el otro es de un auténtico genio, del colombiano Diego Ramos. También representa a José Lito. Y José Lito, además, aquí aparece en una postura muy suya. Es evidente que es él. Y Diego Ramos ahora mismo es una cumbre en la pintura de los toros. Y, por cierto, como es mi amigo, también me lo regaló. Por lo tanto, pues estoy muy agradecido a estos dos amigos que me hayan regalado dos cuadros tan bonitos. Y los dos son de José Lito, precisamente por mi devoción hacia el maestro. Me quisieron hacer un detalle, precisamente, pues con José Lito. Pues sí, además has puesto dos elementos sin coincidencia. Tico de la Rosa y Paco Camino. Que los dos conjuntan el cuero que normalmente tenemos de fondo en nuestros programas habituales del toro colombiano. Eso es, eso es. Claro, todos los gallistas somos caministas porque los dos son dos toreros de corte largo, de corte poderoso, que dominan todo. Dominan al toro y dominan las fuertes. Yo creo que la única limitación de Paco Camino ha sido que no ponía banderillas. Si llega a poner banderillas, Camino, desde luego estaría muy, 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 muy cerca del dominio absoluto de José Lito. La verdad que sí. Y luego también he traído, ya que estamos en el año de José Lito, he traído sus tres biografías. He traído de mi biblioteca las tres biografías más famosas sobre José Lito. Sí, para enseñárselas a los aficionados. Muy bien, muy bien. Sí, los dos ya quedaron encantados con los libros que mostraste y ya no te estaban pidiendo que irnos más para el marco. Así que adelante, por favor. Bueno, pues he traído las tres biografías más conocidas de José Lito. Empiezo por la primera, esta. José Lito, su vida y su muerte. Esta biografía de José Lito se escribió en 1921, es decir, con el cadáver de José Lito todavía caliente y la escribe su primo, Antonio Parra Parrita. Y es una biografía que además está llena de fotos curiosas. Es una biografía llena de fotos donde yo creo que se hace un, se traza un bosquejo muy interesante sobre cómo era José Lito como ser humano. Porque claro, su primo le conocía muy bien y vivió mucho con él. Desde el punto de vista del perfil humano del torero, yo creo que esta es una biografía muy interesante. Y además, tanto el prólogo como el epílogo son de dos gallistas ilustres, como fue Felipe Sassone y Alejandro Pérez Lujín Don Pío. Esta es la primera biografía y como digo, pues es muy interesante. Y luego tenemos la biografía canónica, la que marcó un hito en la literatura gallista y en la que se han basado todos los que han escrito de José Lito después. Que fue un libro que apareció en 1945, cuando se cumplían los 25 años de la muerte de José Lito. Y es este. Es el libro de Gustavo del Barco. José Lito el Gallo. Es el original. Bueno, también el de Parrita es el original de la época. Pues este también. Es un libro dificilísimo de encontrar, que por cierto lo tengo que encuadernar. Pero si no lo he encuadernado es porque me da pena desprenderme de esta portadilla primera. A ver cómo se puede incorporar al libro. Bueno, pues este es el libro famoso de Gustavo del Barco, que es muy nombrado, pero muy poca gente lo ha tenido en las manos, pues está aquí. Y desde luego es el libro en el que se han basado todos. Es una gran biografía. Y por último, la otra gran biografía de José Lito es esta. La de Paco Aguado, el rey de los toreros. Esta es una biografía que parece que este año van a hacer una nueva edición, porque es muy buscada y la gente no la encuentra. Bueno, pues aquí también tenemos la edición original. Vamos a ver de qué año fue. Esta fue del año 99. Bueno, pues estas yo creo que son las tres biografías de José Lito más interesantes. Que hoy, ya que hemos puesto cuadros de José Lito y estamos en el año de José Lito, pues se las hemos querido recomendar a nuestros seguidores. Muy bien, Domingo. Pues si quieres podemos empezar con las preguntas, que la verdad que hoy estoy anotándolas todas. Muy bien. Y la verdad que hoy nos están dejando un montón. Pero antes de hacer las preguntas, sí que quiero decir a los seguidores que hemos hecho un programa especial sobre las alternativas. Sobre el origen de la ceremonia, sobre su proceso histórico, sobre todas las vicisitudes por las que pasó la ceremonia a lo largo de la historia, sobre los toreros más destacados que influyeron en la ceremonia. Hemos hecho pues un monográfico sobre las alternativas, que yo creo que es un monográfico histórico que subiremos próximamente a la red y que yo creo que interesará a los aficionados. Pues sí, lo subiremos, lo tenemos en formato audio, así que en podcast estará seguro y trataremos también de acoplarlo a YouTube y por supuesto para Facebook también. Muy bien, pues nada, que salga el toro del chiquero. Empezamos a disparar, entonces. Sí. Venga, vamos allá. Bueno, ya que estabas hablando del libro, te preguntan por un invitado que hemos tenido en el programa, por Julio Fernández Sanz, el veterinario, te preguntan si has escrito algún libro. Bueno, pues todavía no ha publicado ninguno, pero está escribiendo en este momento el libro más definitivo que va a existir sobre el toro de Lidia. Va a ser una obra monumental porque el toro de Lidia va a ser abarcado desde todos los puntos de vista, desde el genético, desde su historia, desde su comportamiento, desde las distintas castas. Va a ser un libro definitivo y va a ser un libro que va a superar todo lo que se ha escrito hasta el momento. Yo ya lo he visto. Yo ya lo he visto porque él me lo ha enseñado y es absolutamente espectacular y además la documentación gráfica es imponente. Estamos deseando que por fin lo publique porque ya está escrito. Lo que pasa es que estamos a ver si por fin se decide a publicarlo porque va a ser un bombazo. Yo creo que se publicará próximamente. Muy bien. Bueno, esta pregunta la ha hecho David O'Lara, que se ha olvidado comentarlo. Y bueno, voy a continuar más o menos en orden. Te pregunta Marcos García Ortiz que qué te parece el estado actual del toreo de capa. ¿El toreo de capa? Sí, actual. Bueno, pues yo que ya soy un aficionado veterano he visto momentos peores. Hay que tener en cuenta que ahora tenemos uno de los hitos en la historia de la Verónica, que es Morante de la Puebla. Morante de la Puebla es un injerto entre el temple y la hondura de Antonio Ordóñez, pero también la rotura, el quejío y el juego de brazos de Rafael de Paula. O sea, Morante es un lujazo. Una de las cosas más magníficas que puede ver un aficionado actualmente es cuando Morante cuaja un toro a la Verónica, pero también José Tomás, que se prodiga muy poco, pero cuando le vemos aparecer por las plazas, aunque sea en corridas muy criticables, donde se lleva a los toros debajo del brazo y en sitios de poca responsabilidad, pero a José Tomás también le hemos visto a la Verónica últimamente acariciar las embestidas. Y luego yo creo que hay que citar a un torero que se llama Daniel Luque, que quizá sin llegar a este nivel extenso, pero le hemos visto torear con el capote alguna vez muy bien. A Juan Ortega también, que es un joven torero de clase. O sea, hay buenos veroniqueadores. ¿Conforme a los quites? Pues yo me acuerdo de los años 70 y 80, donde prácticamente no se hacía un quite. Digamos que ahí quien aportó la inquietud por hacer quites en los años, pues a finales de los 70, primeros 80, pues plá. Luego Joselito, en las encerronas de seis toros, pues también intentó desempolvar quites, también el Juli. Ahora Ferrera, que no es un torero que me guste, pero que sí que tiene el mérito de intentar que permanezca fresco el toreo de capa y que sea variado. Los mexicanos siempre lo suelen conservar, por lo tanto no estamos en el peor momento del toreo de capa, ni mucho menos. Fueron mucho peores los años 70. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que para que brille el... ...y generalmente en las plazas actuales estamos en el monopullazo. Entonces, estamos en esa situación un tanto lamentable. Hay buenos cultores del toreo de capa, pero que no lo expresan porque al toro solo se le da un pullazo y se le cambia el tercio. Y aquí también habría que reivindicar que al toro se le den al menos dos pullazos para que se pueda torear de capote. Y para que se le puedan dar dos pullazos, pues habrá que equilibrar la suerte de varas, que es una cosa que hemos hablado mucho, pues con un caballo más ligero y por supuesto con un peto que no sea el enredatoros actual. Pero yo que ya soy un aficionado que empieza a ser veterano, hemos visto muchos peores momentos del toreo de capa que ahora. Y sobre todo Morante. Cuando Morante cuaja un toro, estamos ante una cumbre de la historia del toreo. Pues sí, yo creo que también te voy a acabar con los kits, mi poca experiencia, que veo como que hay modas en cuanto a kits, ¿no? Ahora está la moda desde José Tomás de echarse el capote a la espalda en todos los kits. Y bueno, Rocarré, que también lo hace de manera particular. Sí, es lo que yo llamo la gaonera vertical. Es decir, da gaoneras a pies juntos. Pero a mí me gustaría mucho ver la gaonera de Gaona o la gaonera de Lorenzo Garza, que era echando la pata para adelante, que también tenía mucho toreo. Y además, digamos que cuando echaba la pata para adelante a la gaonera, como solo toreaba una mano, prácticamente era dar moletazos. Esa gaonera es muy bonita. Y por ejemplo, del repertorio mexicano, a mí hay un kit, me encantan todos los de José Ortiz, pero muy especialmente uno, que es lo que llaman el kit de oro, que es precioso. Y lo mejor que hizo Ferrera en su Encerrona de los Sistoros en Madrid fue precisamente un kit de oro, que le salió además bien. O sea, lo que hay que hacer es que el toro vaya más veces al caballo para que puedan intervenir quien es torian de capa. Pues sí. Bueno, pues voy a seguir preguntando. Ángel Villa Rivas, buenas tardes, domingo. Me gustaría que opinara sobre la sala de los Lozano como autor de los empresarios y ganaderos. Bueno, pues, ¿qué voy a decir yo? Es decir, Pablo Lozano es muy amigo mío. Pablo Lozano, hijo, y además me estará viendo ahora. Pero bueno, es una persona, pues es un auténtico señor que acepta las críticas y por tanto, pues voy a decir lo que pienso. Bueno, la verdad es que yo tengo una opinión muy positiva de ellos. Siendo un niño la tenía muy negativa. Hay que tener en cuenta que ellos eran los apoderados de Palomo Linares. Y por aquel entonces, Palomo Linares era la bestia parda de la Plaza de Toros de Madrid. Me acuerdo que cuando les dieron la Plaza de Madrid en los años 90, pues yo sentí una gran inquietud diciendo, ahí va, ¿a quién le han dado la plaza a los apoderados de Palomo? Y luego demostraron que fueron unos muy buenos gestores que mantuvieron la Plaza de Madrid en lo más alto, que hicieron una temporada muy extensa, que cuidaron a los novilleros. Habrá que hablar un día de la cantidad de chavales que salieron de la Plaza de Madrid mientras la gestionaron los Lozano, porque tienen una gran preocupación por las novilladas. Y, desde luego, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y una vez que han transcurrido muchos años de presencia de los Lozano en la fiesta de los toros, pues yo creo que la presencia de los Lozano en la fiesta de los toros ha sido enormemente positiva. Ha sido enormemente positiva, primero, porque son el baluarte que tiene ahora el Encaste Núñez. Si no hubiera sido por la contribución de los Lozano, probablemente el Encaste Núñez hubiera desaparecido. Es gracias al amor que le tienen los Lozano al Encaste Núñez que permanece en la ganadería de Alcurrucén, que es una gran ganadería, que ha lidiado un montón de toros importantes. Luego, además, los Lozano han demostrado que son unos grandes apoderados. Y aquí está la obra de Pablo Lozano, la muleta de Castilla. Pablo Lozano, padre, fue matador de toros en los años 50. Por cierto, tiene una gesta, porque en el año 57 mató a seis toros de Barça con gran éxito. Fue un torero muy poderoso, muy castellano. Y luego, toda su experiencia la volcó en los toreros que apoderó. Sacaron a Palomo, pero también sacaron a Espartaco. Si Manzanares, padre, no se hunde es porque los Lozano le cogieron en un momento muy crítico con él. Por lo tanto, han hecho una gran labor a la hora de apoderar toreros. Y luego, además, tienen siempre una gran inquietud por el futuro de la fiesta. Yo creo que cuando estuvieron en la Plaza de Madrid, su actuación más positiva fue la de los Novilladas. Por cierto, José Luis Lozano es uno de los cerebros actuales de la fiesta de los toros. Yo creo que es una de las cabezas más amuebladas. Por tanto, mejor amuebladas. Por lo tanto, mi balance de los Lozano es absolutamente positivo. Y lo que echo de menos es que no haya más taurinos tan buenos como los Lozano. Pues sí, la verdad es que sí, que en estos tiempos nos haría falta y más con lo que nos va a venir encima. Y ahora la verdad que nos va a venir encima, pues siempre nos preguntan por la actualidad de hoy, como con Jesús Ramírez, que nos podrán preguntar por los toros que están mandando al matadero. No sé si tendrán alguna novedad, si te han comentado algo esta semana, desde ganadería... He leído lo de ABC. De los toros que se están mandando al matadero en la zona andaluza. Tanto al matadero de Mercasevilla como al matadero del sur. Corridas de toros perfectamente sanas, sin ningún defecto, que estaban próximas a lidiarse y que se están llevando los toros al matadero. Es lo único que sé, lo que estoy leyendo. También sé que parece que la Unión de Criadores de Toros de Lidia quiere reunirse con el Ministerio de Agricultura para buscar una solución y que los ganaderos tengan alguna defensa. También sé que hay comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Andaluza, que ellas mismas van a implementar alguna clase de ayuda. Y parece que, en este caso, lo que diferencia esta crisis del año 2008, es que la del año 2008 azotó sobre todo a los pequeños ganaderos. Estos hombres que a lo mejor tienen 80 vacas y lidianerales, mientras que ahora, sobre todo, azota a los grandes ganaderos que tienen muchas corridas de toros, que, claro, se tenían que haber lidiado este año y que van a tener un descalabro económico importante. Sé lo que ponen los medios de comunicación. Sé que hay gente que quiere aguantar los cuatreños lo máximo posible. Los cinqueños, desde luego, todo el mundo los da por muertos, pero mucha gente va a aguantar los cuatreños lo máximo posible con la esperanza de que se puedan dar toros a final de temporada, cosa que yo no la veo nada clara. Pero la gente, de momento, está guardando los cuatreños. Y lo que me gusta, pues, es esas cosas que se van sabiendo de los intentos de reunión con las administraciones públicas para intentar resolver un problema que es capital para la fiesta. Por cierto, otra vez los antitaurinos han vuelto a mostrar su enorme estupidez. Están muy contentos y muy ufanos porque se piensan que los toros se van a quedar viviendo la vida entera en el campo. Los muy estúpidos no saben que están muriendo en la oscuridad de un matadero, esos toros. Y es que la ignorancia es atrevida. Bueno, la situación es muy seria, pues, esperemos que la administración, pues, tome las medidas necesarias para ayudar a los ganaderos porque hay que tener en cuenta que la fiesta de los toros no es un sector económico cualquiera. Es un sector muy poderoso en España que mueve muchísimo dinero y que, por lo tanto, es una auténtica insensatez, aunque solo sea por planteamientos de tipo económico dejarlo morir, porque aporta muchísimo dinero a las arcas del Estado. No, no, totalmente. La fiesta de los toros ha sido un enorme negocio para las administraciones públicas. Ha sido, desde tiempo inmemorial, pues, grabada con muchísimos impuestos y el Estado ha sacado muchísimo dinero de los toros. O sea, que no pasa nada porque ahora se ayude a un sector que ha estado dando dinerales al Estado durante siglos. Pues, sí. Vamos a lanzar, ya que estamos hablando de ganaderías. Sergio Jiménez Rodríguez hace dos preguntas, yo creo que hice antes. Dice que todos sabemos que eres una enamorada del Encanta, lo hace a nada. ¿Por qué los ganaderos del Encanta no cambian su política comercial, como, por ejemplo, la familia Domecq y etcétera, son mentales entre ellos. ¿Crees que es un error o un acierto? Y también te pregunto si alguna ganadería que tú puedas conocer ha cruzado Santa Coloma con Domecq. Bueno, Santa Coloma con Domecq, que os sepa, ganaderías importantes no lo han hecho. Pero algún tratante sí. Y los resultados fueron nefastos. Y con respecto a... Bueno, yo no soy un detractor por principio de los cruces. Fíjate, cuando se le ocurrió a José Vega cruzar aquel toro de Santa Coloma con las vacas de Veragua, pues el encaste tan original que fundó, que es el de Vega Villar. Por lo tanto, a mí me parece bien que se hagan experimentos, de donde puede surgir un nuevo encaste que dé variedad a la fiesta. Pero ese en concreto salió desastroso. Vuelvo a repetir, hecho por tratantes, no por ganaderos importantes. Y con respecto a las familias que están vinculadas al Encanta Alba Serrada, pues ya lo he comentado muchas veces. Yo creo que los Domecq han tenido una política comercial muchísimo más inteligente. Porque se han adueñado del mercado del toro de Lidia. Cada vez que un señor iba a Jerez a comprar unas vacas y unos sementales, pues iba con ellas. Mientras que cada vez que alguien intentaba comprar vacas y sementales a Victorino, a pesar de que le ponía el cheques en blanco, Victorino se negaba. El resultado, pasados los años, es que el encaste Domecq es súper abundante y mareante, mientras que el encaste Alba Serrada está constreñido a tres ganaderías. Por lo tanto, la política comercial de los Domecq es muchísimo más... A la larga es muchísimo más inteligente. Muchísimo más. Porque tú no pierdes el prestigio, todo lo contrario, se acrecienta tu prestigio. Además, tienes un negocio paralelo de venta de becerras y sementales muy rentables. Y además, si tienes un problema, vas a poder acudir a un montón de ganaderías de tu misma sangre. Un problema, a lo mejor, de un bajón en el juego, de problemas sanitarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los Domecq han sido, para mí, muchísimo más inteligentes. Porque si los Martín hubieran tenido la misma política que los Domecq, habría un montón de ganaderías de encaste Alba Serrada, porque el propio Victorino lo decía, que muchas veces se le han acercado para comprarle vacas y se han herado. Yo creo que los Domecq en ese sentido lo han hecho muchísimo mejor. ¿Por qué Victorino ha tenido esta mentalidad? Pues habría que preguntárselo a ellos. Pero yo creo que es mucho más acertada la forma de ser de los Domecq. La generosidad a la larga es mucho más rentable el egoísmo. En esto y en todo. Pues sí, además decían que de los Domecq no solo te vendían las vacas al sementales, que además luego te daban una atención al cliente después. Sí, sí, totalmente. Eso lo dicen todos, que cuando han tenido algún problema, pues se han tenido, han necesitado algún semental nuevo, pues se lo han proporcionado, se han necesitado una asesoría, pues también se ha llevado efecto esa asesoría. Y bueno, pues la prueba es cómo es el mapa ganadero español, con una archiabundancia de Domecq. Es más inteligente esa política. Pues sí, ha franquiciado la ganadería, podríamos decir. Eso es, eso es. Bueno, vamos con la siguiente pregunta de Santiago Eduardo. Alguna vez ya lo han preguntado, pero debemos recasarlo, porque también es parte de la tablofakia. ¿Cuáles son los cinco pasodobles que más te gustan de los existentes? Bueno, los pasodobles son para siempre. ¿Cuál debería abrir el paseo en Madrid o debería quedarse de manera permanente el de Gallito? Bueno, yo, teniendo en cuenta que Gallito fue el promotor de la plaza de las ventas, yo estaría encantado con que siempre empezara la corrida en Madrid con el pasodoble Gallito. Yo lo firmo. Con respecto a los pasodobles, pues yo creo que hay como unos 25 pasodobles que son obras maestras y por lo tanto no me suelen gustar los pasodobles nuevos, porque se han alcanzado tales cumbres que son muy difíciles de superar. Y los pasodobles nuevos, además, todos son muy lentos, más que pasodobles parecen malas marchas de profesión. Todos tienen incorporado un solo de trompeta o de saxofón que cuando se interpreta el solo de trompeta y saxofón en medio de la liria, lo único que hace es dislaer al público. Y la verdad es que soy muy detractor de los pasodobles modernos. Me gustan muy pocos. En cambio, de los pasodobles clásicos, pues me gusta mucho Agüero, quizás sea mi pasodoble preferido. Cuando en la tarde bilbaína suena Agüero, pues aquellos de una solemnidad muy especial. Me gusta mucho el pasodoble maestranza con el que empiezan los toros en Sevilla. Siempre que llego a la maestranza el primer día de cada año que veo una corrida en Sevilla y oigo el pasodoble, pues siento una emoción enorme, próxima al llanto. Por motivos sentimentales me gusta mucho el pasodoble Amparito Roca, un pasodoble muy alegre y muy torero. Y me gusta mucho porque era el pasodoble que le gustaba a mi abuelo. Y por lo tanto, pues cada vez que suena, pues me acuerdo de él. Y me gusta mucho Marcial, eres el más grande. Es un pasodoble genial, muy marchoso. Muy marchoso, me gusta mucho. Y por poner un quinto, pues voy a poner uno de Emilio Febrián, que es otro gran pasodoble, que es Ragón Falec, otro pasodoble muy solemne. Me gustan mucho los pasodobles, digamos que tirando a solemnes. Y me lamento mucho, ya que hablamos de pasodobles, de que muchos pasodobles muy bonitos, por ejemplo, todos los de Santiago López, Elvito, Angelillo, el propio Gallito, se han dejado de tocar. El propio Marcial Lalanda, que era un pasodoble marcial, eres el más grande, se oye poquísimo. También se oye poquísimo, por ejemplo, Domingo Ortera. Incluso se está empezando a dejar de oír Manolete. En cambio, tenemos pasodobles nuevos que son espantosos y los toca cualquier charanga de pueblo. Por ejemplo, ese horrendo Puerta Grande, que es espantoso, un pasodoble malísimo. Entonces, me lamento mucho de esta proliferación de pasodobles modernos malos que están arrumbando en el olvido pasodobles que eran extraordinarios y que estaban muy por encima de lo que se produce ahora. Me gustan mucho los pasodobles, pero me gustan los pasodobles clásicos. Muy bien, pues voy a ampliar esta pregunta de los pasodobles. Y tú que has recorrido, iba a decir casi todas, pero bueno, muchas plazas de España y de Parque del Sánchez, ¿cuál es la banda que más te gusta oír cuando toca el pasodobles? ¿Y cuál es la que más te ha sorprendido? A lo mejor en algún pueblo o en alguna ciudad que no te esperaba. Vamos a ver, la que más me gustaba, y lo digo en pretérito, la que más me gustaba oír era la de la Diputación Provincial de Zaragoza, que amenizaba a los toros en Zaragoza. Tenía un repertorio espectacular. Ninguna banda tenía un repertorio tan amplio. Era uno de los placeres de Zaragoza. Oír pasodobles que no se oyen en ningún sitio y demás pasodobles buenísimos. Me estoy acordando, por ejemplo, del Gallo Abuelto, que es un pasodoble extraordinario, o Maños y Toros, o Nacional, que era muy de Zaragoza. Y me lamento mucho que la banda de la Diputación haya desaparecido y ahora van a tocar bandas de pueblos que tocan lo mismo que en todas partes. A mí la que me gustaba más es la banda de la Diputación Provincial de Zaragoza, que no tiene la fama de la de Bilbao ni la de Sevilla, pero era la que tenía un repertorio más amplio. Y una banda sorprendentemente buena es la de Soria. Soria es una plaza de segunda, de una capital de provincia pequeña, pero la banda está a la altura de cualquiera de las de España. Es otro placer de cuando va uno a los toros a Soria. Es decir, mi preferida históricamente ha sido la de Zaragoza, con mucha diferencia. Y la que me gusta más oír es la de Soria, que toca muy bien. Ah, por cierto, un saludo a los componentes de la Pamplonesa y a su segundo director, Jesús Mari Gariswain, que somos muy amigos y que también suena muy bien. Claro, en Pamplona, en la plaza, se oye muy mal, pero siempre es muy bonito ir con las mulillas y los alguacidillos a la plaza a los zones del Paso Doble, que toca la Pamplonesa. Ese es un momento encantador. En los sanfremides, quizás, a lo largo del día, ese es mi momentico. El momento donde más disfruto es cuando voy a la plaza a los zones de la Pamplonesa. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta de Rodrigo Amoya. Dice que en Twitter están criticando mucho a Morante, que en 21 años solo tiene una puerta del príncipe y ninguna puerta grande de Madrid. ¿Se necesita abrir la puerta grande de Madrid, por ejemplo, para hacer figura del torero? Vamos a ver, Morante es un torero tan extraordinario que aunque no volviera a torero en Madrid ni en Sevilla, estaría en las páginas de oro de la historia. Pero, dicho esto, yo creo que Morante no ha planteado bien su carrera. Es lógico que toreros que tienen problemas en esas plazas y que son criticados por sus aficiones, pues es lógico que racionen sus comparecencias a lo mínimo. Pero es que lo de Morante carece de lógica. Es decir, en Madrid está el público con los pantalones bajados, deseando ver una gran cosa de Morante. El día de 2009 que cuajó aquellos toros con el capote, si el toro le dura una serie más, le da un rabo. Y en Sevilla igual. En Sevilla, pues, claro, hay muchísimo Morantista. Entonces, los problemas que ha tenido con las empresas, los años que no ha ido, pues todo eso al final hace que su historial sea un historial parco. Y que, por ejemplo, pues lo que ha dicho, no ha salido nunca todavía por la Puerta Grande de Madrid. Bueno, salió en un festival, pero eso no cuenta. O que en Sevilla, pues, apenas haya salido, creo que una vez. Quien se lo montó muy bien, y ahí demostró su gran inteligencia, fue Curro Romero. Curro Romero, pues, sabía que tenía el motor muy justito y entonces no derrochaba esfuerzos en sitios de poca importancia. Sin embargo, siempre que había que ir a Madrid y a Sevilla, iba. Y podía torear perfectamente cinco o seis veces en un año en Sevilla y tres y cuatro en Madrid. ¿Por qué? Porque sabía que ahí tenía su público. Y en cuanto daba una media verónica, aquello se magnificaba. Y parecía que se había abierto el cielo y había bajado el Cristo de Velázquez. Entonces, Curro lo hizo muy bien. Se prodigaba en los sitios donde era comprendido y donde se iba a mitificar todo lo que hacía. El resultado, pues, son esa cantidad enorme de puertas grandes y de Madrid y de puertas del Príncipe. Yo creo que Morante se tendría que haber prodigado más. Pero todavía está a tiempo de hacerlo, ¿eh? Porque Morante todavía tiene mucha cuerda. Y desde luego es de los toreros más geniales y más extraordinarios que he visto en mi vida. Quería preguntarte y apuntar. Bueno, ¿crees que os habían sido a venir a San Isidro este año? No, no, ya le tenían contratado dos tardes. Sí, ¿verdad? Sí, qué pena. Pues sí. Y puede ser también que incluya el hecho de que no le vea tan claro con la espalda como otros toreros. Bueno, hemos visto a Romero que tampoco lo veía claro. Yo creo que, o sea, los números tan escuetos de Morante y de Morante en Sevilla y en Madrid es porque ha toreado mucho menos de lo que tenía que haber toreado. Si se hubiera prodigado más, tendría unos números mucho mejores. Incluso pinchando toros, ¿por qué otros no los hubiera pinchado y los hubiera cortado las orejas? Y eso es tan genial que incluso hubiera cortado orejas con estocadas malas. El problema es que ha toreado muy poco por sus problemas, por diferencias con las empresas, por esas paranoias que a veces le entran. Es una pena, pero desde luego es un torero con tanto talento que todavía está a tiempo de abrir unas cuantas veces la puerta del príncipe y la puerta de Madrid. Y yo estoy deseando que lo haga, porque es un torero fuera de lo común. Es de lo mejor que he visto. Vamos, no me canso. Ahora que estoy aquí recluido, pues yo lo confieso, uno de mis entretenimientos favoritos es poner a Morante. Vamos un poco al pasado, a la historia de los toros. Me pregunto a Pablo Manuel Siridio Díez, que os lo comentamos alguna vez. Dice que lo leí en un libro, que en algún festejo de Madrid, cuando los caballos no llegaban fetos, que se quedaron sin caballos y tuvieron que parar coches de caballos y comprarlos para poder continuar el festejo. ¿Qué conoces de esta anécdota si no las podés contar? Pero eso no pasó una vez, pasó muchas veces. Pasó muchas veces. Cuando la corrida salía brava y destripaba caballos, pues el contratista de caballos se quedaba sin efectivos y el público gritaba más caballos, más caballos, más caballos. Y para evitar la alteración de orden público salía fuera de la plaza y compraba todos los caballos que se encontraban en los simones, en los carromatos y en los coches de puntos. Pasó muchas veces. O sea, no fue un hecho aislado. Mientras se picó sin peto, el asunto de los caballos fue un asunto bastante problemático. El reglamento exigía que hubiera cinco caballos por toro. Es decir, si la corrida tenía seis toros, tenían que presentar 30 caballos. Y en todos los carteles ponía que la empresa no está obligada a poner a disposición del público más caballos de los que exige el reglamento. Esto era lo que se decía. Había 30 caballos. Y cuando los 30 se terminaban, pues ya se tenía que lidiar sin picadores. Pero claro, el público se enfurecía tanto que había que comprar caballos en la calle. Porque hay que tener en cuenta que igual que ahora el éxito del festejo se mide en el número de orejas cortadas, entonces en el siglo XIX el éxito del festejo se mide en el número de caballos muertos. Entonces la gente pedía más caballos. Igual que ahora la gente está deseando que se cambie el tercio para que el toro no se queme en el caballo, entonces la gente protestaba cuando se cambiaba el tercio pronto. Porque digamos que la pelea del toro en el caballo junto a la estocada del torero eran los momentos culminantes de la corrida. Los caballos eran un auténtico problema. Porque claro, ¿qué caballos iban a la plaza? Pues iban a la plaza los caballos de desecho, lo que ya no valía para nada. Pues cuando llegaba un caballo a la plaza, pues era un animal ya de 18 años, que en realidad era un saco lleno de huesos. Normalmente eran caballos de desecho del ejército. Hay que tener en cuenta que la fuerza de choque del ejército era la caballería, entonces el ejército tenía una yeguada militar que criaba muchísimos caballos. Bueno, pues esos caballos, cuando dejaban de estar activos en el ejército, eran comprados por los contratistas de caballos y acababan en las plazas. Los contratistas también tenían otras vías para proveerse, es decir, tenían a gente en todos los sitios caballares que fuera comprando caballos viejos. Pero el gran proveedor era el ejército, pero como digo, pues eran caballos desahuciados. Entonces, todas las mañanas de corrida surgía el mismo problema. Llegaban los veterinarios y decían que aquellos caballos no se tenían en pie y que por lo tanto tenían que suspender la corrida. Entonces, claro, el empresario de caballos, el alcalde de caballos, como lo llamaban en Sevilla, pues se ponía a rogarle a ese hombre que no suspendan, que hay mucha expectación, que está todo vendido, que claro, que fíjense el lío que se va a armar, total, que al final los veterinarios acababan aceptando unos caballos que, como digo, eran auténticos esqueletos. Y luego el segundo problema era cuando llegaban los picadores. Entonces, los picadores veían aquello y decían, en esto no nos montamos porque es que el toro nos va a tirar en cuanto sople. Entonces, otra vez volvía el tiralla floja, volvía el protegeo, hombre, tenéis que subiros que esto no se puede suspender. Al final la cosa se solucionaba, pues dando un sobresueldo a los picadores. El empresario de caballo decía, venga, toma estas 50 pesetas y, hombre, súbete, que era un dinero, era un dinero, dinero. Entonces, al final acababan aceptando picar con aquello. Y aquello, pues el toro lo zarandeaba con total tranquilidad. Y claro, por aquel entonces el prestigio mítico del toro era enorme porque destripaba caballos, que luego ese prestigio mítico con el peto se perdió. Había un montón de triquiñuelas para intentar que el caballo aguantara. Pues, por ejemplo, le echaban cubos de agua fría, le volvían a meter las tripas y se las volvían a coser para intentar que el caballo resistiera lo máximo posible. También hay que tener en cuenta otra cosa, que como pasa en todas las épocas del toreo, el público normalmente vivía en la decepción. Por aquel entonces el toro era muy manso y entonces muchos días se mataban pocos caballos por la mansedumbre de los toros. A lo mejor se mataban tres caballos en una corrida. Ahora, cuando la corrida salía brava, entonces era cuando llegaban los problemas. Y un poco el criterio para medir la bravura de un toro era el 666. Es decir, el toro que había tomado seis varas, había hecho seis derribos, había matado seis caballos en un toro óptimo. Y de ahí hacia arriba. Y al revés, quien no había sido capaz de soportar eso, pues era un toro que estaba por debajo de las exigencias, que solía ser lo corriente. Y luego hay que hablar de H. Lo tengo ahí dentro, no voy a traerlo, pero hay que hablar de H. H. escribe en 1904 el libro El Doctrinal Taurómaco, que es un libro muy interesante. H. era un aficionado muy malhumorado, que veía las corridas en la meseta del Toril, de la plaza de Toros Antigua de Madrid. Y H. todos los lunes enviaba una carta al gobernador civil, y tengo yo todas las cartas, donde describía todas las irregularidades que habían tenido lugar con respecto a los caballos. Y aquello era un auténtico desastre. Entonces, pues eso, él mandaba la carta al gobernador civil y el gobernador civil nunca la respondía. Su queja principal es que los caballos eran antirreglamentarios porque eran caballos que no tenían la menor fuerza para sujetarse. Y por último, ya para terminar de hablar de los caballos de antes del peto, estaba prohibido el consumo de la carne de esos caballos. Sí que estaba autorizado pelarlos, porque el cuero de caballo era bueno para hacer cinturones y hacer zapatos, pero no se podía comer la carne de esos caballos porque eran caballos llenos de enfermedades. Entonces, la ley exigía que tenían que ser quemados y luego enterrados en Calviva. Por ejemplo, en Bilbao se quemaban y enterraban en las vías del tren que estaban detrás de la Plaza de Toros. En Madrid se quemaban en un paraje cercano a Usere y Villaverde que llamaban la China, donde por cierto luego hubo muchos fusilamientos en el dominio rojo en Madrid. Bueno, pues en teoría se tenían que quemar, pero por lo visto cuando llegaban los carruajes de los caballos muertos a la China, había tanta gente esperando para descuartizarlos y poder tener algo de carne que los encargados de quemar los caballos se fumaban un cigarro, hacían la vista gorda, se daban la vuelta y al final acababan quemando una serie de huesos porque la gente se había llevado la carne. Y esa carne se consumía ilegalmente y, por ejemplo, Antonio de la Villa, un gran amigo de Belmonte, un periodista, que por cierto hace una biografía de Belmonte, pues Antonio de la Villa, que era una persona que le gustaban mucho las experiencias extrema, pues iba con Belmonte a los peores ventorros de los alrededores de Madrid, en los sitios más peligrosos, a comer cocido de carne de caballo de picar. Claro, luego ya con los petos todo esto cambió, pero así era la cosa. Pues sí, qué mérito tenían aquellos picadores. Desde luego, y que fueron, por cierto, cuando se pusieron los petos en época de Primo de Rivera, los que se negaron fueron los picadores, porque decían que ellos eran muy hombres y que el peto era una mariconada. No tienen nada que ver esos picadores con los picadores actuales, que cuando se ha propuesto alguna reforma de la suerte de varas y aligerar el caballo, aligerar el peto, y aminorar la puya, se han puesto como fieras. No tienen nada que ver unos picadores con otros. ¿Qué tema tan interesante? ¿Me gustaría hacer un programa entero? Bueno, pues haremos un programa sobre la suerte de varas donde se contarán estas cosas. Pues sí, pues sí. Volviendo al aniversario de la alternativa de Paco Caminos, hacen dos preguntas muy relacionadas con él. Vicente Gómez, tendré ida, y Paco... No, perdón. Luis Valdaya, una, y José Luis... y José Carlos Arata, con un. Te preguntan por los mejores y los destoqueadores a lo largo de la historia y los dos mejores destoqueadores actualmente. ¿Estoqueadores buenos a lo largo de la historia? Pues, claro. Y los actuales. De los destoqueadores buenos a lo largo de la historia hay que hacer una primera referencia de Pedro Romero, ¿no? Que dicen que mató 5.000 toros recibiendo, ¿no? También habría que hablar de Costillares, que es el que inventa la suerte de volapié para matar a los toros parados. Tanto el virtuosismo al recibir de Pedro Romero como el volapié de Costillares pues merecen una reseña histórica. Dicen del chiclanero que mataba todavía recibiendo mejor que Romero. Mazantini, ya a últimos del siglo XIX, que se sostuvo en primera fila solo porque mataba muy bien y por lo que se valoraba en aquel tiempo la suerte de matar porque en las otras fases de la lidia pues era un torero que no destacaba nada. Y ya más reciente, más modernamente o ya entrando en el siglo XX, pues las fotos que hay de Fortuna son extraordinarias. Hay unas fotos de Fortuna matando buenísimas con unos volapiés perfectos. Decían que era un perfeccionista de volapié. Bueno, la verdad es que Fortuna era un torero muy bueno. Muy apoyado por Rafael El Gallo y José Lito. El problema es que no estaba en sus cabales. El pobre estaba loco y eso hizo pues que tuviera una carrera muy desigual. Pero Fortuna ha matado muy bien. También llaman la atención las fotos de otro paisano suyo que es Martín Agüero. Las fotos de Agüero son espectaculares, hundiéndose a plomo en el morrillo de los toros. Los años 20 la verdad es que tuvieron grandes estoqueadores porque aparte de Fortuna y Agüero estaba Villalta, estaba Jurito, estaba Varelito, hasta que murió estaba Fred. Quizá en esos años es cuando se han juntado mejores estoqueadores. Hay que hacer una referencia a Manolete, también un torero que se iba detrás de la espada y desde luego Paco Camino. Paco Camino ha sido un torero que ha estoqueado con una facilidad increíble. Yo creo que hay como dos escuelas. Está la escuela del estilista que sacaba muy poco los brazos y que se hundía en el morrillo del toro y luego vamos a decir la estocada que sobre todo lo que se busca es que sea muy práctica. Que se adelanta más la mano izquierda y la espada y el objetivo es haber metido el estoque antes que el toro pase por el torero. Por ejemplo, hay dos expertos en eso fueron Carancho que Carancho al principio se dejaba muchos toros vivos pero luego mató muy bien y Rafael Ortero. De los que hay ahora pues hombre yo creo que ahora no existe no existe en general no se mata bien. Se han impuesto unos tranquillos como es entrar con el brazo por delante que hace que todas las estocadas queden muy traseras y muy tendidas y que desde luego no sean efectivas. Se podría hablar del juli pie también no se mata bien pero yo creo que ahora hay que destacar a Manzanares. Manzanares es un torero que a mí no me gusta en general porque me parece muy superficial pero es indiscutible que Manzanares es un as del estoque. Tiene unos procedimientos absolutamente originales propios de él heterodoxos pero yo no he visto a nadie con tanta seguridad a la hora de recibir los toros. Además es que los parten dos es que son unos estoconazos que vamos que el toro pues eso sale muerto del impacto que recibe y es una cosa que le ha valido mucho a Manzanares porque las faenas de Manzanares con una estocada normal pues serían de una oreja pero esos estoconazos hacen que sean de dos orejas pero es absolutamente original Manzanares va por libre es un hito único esa facilidad para matar recibiendo y para perfilarse de una manera muy original que no ha tenido precedente de los clásicos de los que sí que han matado al volapie pues con la con perfección clásica pues yo creo que los dos últimos han sido el Fundi y Ufeda y aquí también habría que hacer una referencia de José Lito que también era implacable al volapie yo creo que han sido los últimos pero en general no se mata bien no se mata bien a mí actualmente me encanta la pureza de Emilio de Justo sí es verdad Emilio de Justo y alguna vez hemos visto también muy bien a Ginés Marín matar bien matar bien pero en general no es una época de estilistas de la suerte de matar lo que se busca sobre todo es que el toro doble rápido no la perfección de la estocada Sí, así es Bueno, tenemos tres preguntas sobre encastes con una bueno, hace dos preguntas sobre el encaste veragua que es que opina de la polémica que suscita al decir que la ganadería de Aurelio Hernando es proferencia veragua y también respecto al encaste veragua ¿en qué momento cree que está la rama veragueña de la ganadería de hermanos de la puerta? Bueno con respecto a los hermanos de la puerta yo los novillos jaboneros que he visto han sido siempre buenísimos o sea tienen muy poquito pero les sale muy bueno entonces yo creo que es una cosa que van a conservar y con respecto a Aurelio Hernando pues efectivamente se ha dicho que allí han intervenido otras clases de sementales pero en realidad a mí es un detalle que en realidad me importa poco ¿por qué? porque aunque hayas tenido otras sangres si tú empiezas a hacer un cruce por absorción echando puro de veragua de semental a las hijas a las nietas a las mis nietas al final acabas haciendo una ganadería totalmente veragüeña ¿eh? es decir aunque hayan intervenido otras cosas ¿qué más da? si ahora está buscando solo lo vazqueño y está solamente echando sementales vazqueños puros pues en unas generaciones conseguir una ganadería totalmente vazqueña yo creo que a este señor se le está dando una caña que me parece me parece excesiva es un ganadero modesto un ganadero que tiene una ilusión un ganadero que quiere hacer un toro distinto los palos que le están dando están fuera de toda proporción esos palos hay que guardarlos pues para ese para ese ganadero que por ejemplo pues es absolutamente sumiso a las figuras así consciente que dejen a los toros pues como los de botella a los pitones esos ganaderos que se le caen a chorros me parece que se le está dando una caña que no que no tiene proporción y yo desde aquí le digo pues usted está encaprichado y es un enamorado del encaste veragua y quiere seleccionarlo en pureza y quiere conservar eso que queda muy poco pues oye pues muy bien pues adelante ¿por qué no? a mí a mí me parece muy bien ¿eh? y otra cosa hablando de pureza sin pureza aquí todo el mundo hace experimentos lo que pasa es que no los cuenta claro pues sí al final el drama ya está hecha de románticos entonces sí, sí ya ven Vicente Gómez en el día se relaciona con en algún programa se mencionó que las pintas castañas que las pintas castañas y coloradas en México se debe a reminiscencias del ganador navarro que pastó el marqués de saltillo si puedes andar un poco en ello bueno en México salen saltillos muy castaños y además se ve que son saltillos porque son tocaditos de pitones de gollaos es decir es un saltillo con las características físicas de los saltillos pero en lugar de ser cardeno es castaño totalmente normal es decir la ganadería del marqués de saltillo en España por ejemplo en época de cúchares tenía muchísimos castaños en época de guerrita tenía muchísimos castaños a principios del siglo XX tenía muchísimos castaños lo que pasa es que aquí se eliminó el pelo y en México se conservó el pelo por lo tanto son tan saltillos el castaño como el cárdeno lo que pasa es que aquí desapareció el pelo y con respecto a si el pelo castaño de los saltillos puede venir del toro navarro pues esa es una teoría que tiene el actual ganadero victorino Martín García pero puede venir de lo navarro puede venir de otra cosa porque el pelo castaño es muy abundante en la cabaña brava y no está solamente referido al ganado navarro que puede ser porque puede haber existido esa interacción en el pasado pero hay que tener en cuenta que también lo de vista hermosa de la línea Barbero de Utrera tiene castaño y lo de Cabrera Miura etcétera tiene también también se le atribuye un toro navarro pero antes del cruce con Murciélago en Miura ya había castaños por ejemplo el toro retinto de Cabrera que mata Curro Guillén en 1820 era castaño es decir que el pelo castaño está en todas partes por lo tanto puede venir de lo navarro o puede venir de otro sitio pero vamos que hasta tiempos recientes en España también pues hasta principios del siglo XX en España también había saltillos castaños muy bien bueno las preguntas que nos quedan que han ido guardando un poco para el final son preguntas relacionadas con tu opinión sobre ciertos saleros a ver si quieres podemos ir igual contestando más rápido o a unas más Eduardo Sánchez Padilla te pregunta su opinión de Pepín Martín Vázquez hombre Pepín Martín Vázquez es un auténtico adelantado a su tiempo toreó en el año 44 45 46 47 con la misma perfección que luego torearon Camino y Elviti en los años 60 es un adelantado lo que pasa es que su adelanto queda roto cuando en el año 47 agosto del 47 20 días antes de la muerte de Manolete un tor de Concha y Sierra le da un cornalón en Valdepeñas ese cornalón le llenó de desconfianza y Pepín ya no volvió a torear de la forma que lo hacía antes de la coronada y se diluyó como torero pero sí efectivamente Pepín Martín Vázquez fue un torero grandioso ahí están las imágenes de la película Currito de la Luz que él protagoniza donde se muestran un montón de faenas en la Plaza de Madrid Pepín Martín Vázquez desde luego está claro que ha estudiado con mucho detenimiento a Manolete se coloca en el terreno de Manolete y liga los muletazos como Manolete pero lo hace con mucha clase con un gusto clásico y además con alegría sevillana fue un torero muy completo fue una pena que aquel toro en Valdepeñas le quitara del camino un auténtico adelantado a su tiempo muy bien volvamos con la siguiente pregunta opinas sobre el torero de Javier Lorenzo otra pregunta por Sebastián Martín Chanito pues de Sebastián Martín Chanito no he visto nada sé quién es y por supuesto por ejemplo salió por la puerta grande de Madrid varias veces es de una generación que tuvo muy mala suerte Chanito comparte la mala suerte con el más antiguo de los luguillanos con Santiago Castro con el Puri con Calatrabeño con Carnicerito de Úbeda todos esos toreros que aparecen a finales de los años 60 tuvieron muy mala suerte porque todos tienen tres puertas grandes en Madrid pero no se pusieron en primera fila porque les taponaban Camino Puerta Elviti Benítez es decir tuvieron que sobresalir en el momento en que estaba reinando una de las generaciones más brillantes de la fiesta tuvieron todos muy mala suerte porque fíjate luego por ejemplo en los años 80 y en los años 90 que se ha justificado una trayectoria de figura del toreo con una puerta grande en las ventas y a veces con ninguna mientras que estos hombres consiguieron todos tres puertas grandes pero no se pudieron poner arriba porque había unos torerazos arriba impresionantes y Chanito desde luego no he visto imágenes de él pero he leído que era un torero pues muy valorado y un torero que tenía valor y un torero pues capaz de torear clásico a todos los difíciles vamos es un torero al que tengo bien considerado por lo que han contado Muy bien también te preguntan por otro torero que es famoso en las ventas Antonio Sánchez Puerto que dicen que si tenía más clase que su sobrino Tenía más clase que su sobrino de aquí a Lima y de Antonio Sánchez Puerto sí que puedo hablar con con mucha propiedad porque le vi mucho y le vi mucho porque era uno de mis toreros preferidos voy a decir más de los que no han sido figura el que me ha gustado con una distancia más larga con respecto a otro ha sido Antonio Sánchez Puerto y si hay una injusticia en el toreo y si hay alguien que ha merecido ser máxima figura pero las circunstancias desgraciadas se han conjurado para que no lo fuera es Sánchez Puerto le llegué a ver de novillero y luego le he visto en Madrid por ejemplo le he visto tardes en verano de salir hipnotizado de la plaza ha sido un torero de un gusto clásico extraordinario parecía un torero salido de los años 20 su forma de torear con el capote recuerda las fotos en sepia de Fernando Domínguez de Curro Puya de Cagancho con el capote le he visto cuajar toros en los domingos de Madrid como a pocos he visto muy asentado muy frontal echando el capote hacia adelante ha sido un capotero extraordinario lo que pasa es que la gente no tiene conciencia porque no lo ha visto pero yo si lo he visto y lo puedo decir me acuerdo en el verano del 83 que armó dos gazpachos impresionantes con el capote y ese mismo clasicismo lo trasladaba a la muleta un torero también con la pata por delante con el pecho para afuera haciendo el toreo más clasico y profundo me acuerdo verle salir por la puerta grande un día de la paloma del 86 me acuerdo un día de muy mala suerte en el año 87 le ponen con Julio Robles y Ortega Cano una corrida de Felipe Bartolomé que fue muy buena envistieron cuatro toros y no envistieron dos precisamente los suyos y Robles y Ortega Cano dieron una gran tarde y él no pudo hacer nada y me acuerdo sobre todo de la corrida del victorino del año 89 toreada con Ruiz Miguel y Esplá aquel día estuvo cumbre con los victorinos y cuando tenía las dos orejas porque una gran faena de las de más regusto clásicas que se han hecho en la década de los 80 en Madrid resulta que pinchó al toro y fue una pena porque al anterior la había matado de un estoconazo y se cerró la puerta grande pero Sánchez Puerto vamos le tengo en la mayor de mis admiraciones en la mayor de mis estimas y desde luego para mí es un grande pero un grande con todas las letras es de los toreros más clásicos y más auténticos y más artistas que he visto y encima tenía que hacerlo en los domingos con la plaza vacía los domingos de verano y con ganaderías muy difíciles le tengo en un altar al señor Sánchez Puerto de verdad y me encanta que me hayan hecho esta pregunta pues le damos las gracias le damos las gracias venga vamos a terminar ya con la última pregunta que nos va a dar para extendernos un poquito José Carlos López Guerrero dice yo vivo en Linares y aquí hay mucha afición me gustaría saber la opinión de domingo sobre los toreros famosos de aquí a los Linares José Fuentes Puro Másquez Puro Díaz y yo la extiendo un poquito y ¿qué localidades han sido más proliferas en la toreros a la torre de aquí? Bueno pues decía Ricardo García Caíto que fue director durante muchos años de la revista Dígame que es una revista que se la aconsejo porque no solo era de toros también era de espectáculos pero la parte taurina era muy interesante y está muy bien te enteras de muchas cosas en esa revista era una revista amable que no pegaba palos a nadie pero te enteras de muchas cosas bueno pues Caíto decía que la cuna del toreo es rodante y que va rodando al compás de la historia y es verdad es decir al principio el gran hervidero de toreros pues era donde estaban los mataderos pues en el siglo a finales del siglo XVIII pues salen muchos toreros del matadero de Sevilla del matadero de Córdoba del matadero de Cádiz al principio es cosa de andaluces pero luego conforme la fiesta de los toros la corrida a pie profesional se va extendiendo pues empieza a sumar otras provincias por ejemplo Cayetano Sanz es la primera figura madrileña de mediados del siglo XIX y abre pues toda una tradición de toreros madrileños que ha continuado hasta ahora y luego también conforme van surgiendo nuevas regiones ganaderas van apareciendo toreros es decir al principio los toreros estaban muy muy referidos a la zona andaluza porque era donde estaba el toro pero por ejemplo cuando a partir de los años XX del siglo XX Salamanca se convierte en una provincia puntera en la cría del toro pues salen muchos toreros salmantinos como ahora están surgiendo muchos toreros extremeños porque ahora muchas ganaderías están radicadas en Extremadura también hay que hablar aunque esto parezca increíble de los toreros vascos es decir el país vasco en la formación del toreo primitivo tiene mucha importancia pero es que durante el siglo XIX y primeros años del XX hay muchos matadores vizcaínos es decir hasta que empezaron a producir toreros en cadena pues provincias como Salamanca y Albacete una de las provincias que una de las zonas que había aportado más toreros era el país vasco generalmente toreros toscos salvo alguna excepción pero ahí estaba y luego hay que citar Levante también en Levante ha habido muchísimos toreros pues quizá el más saliente de todos es Enrique Ponce pero ha habido muchos y por cierto otro gran vivero de toreros con el que es imposible sin contar con ellos escribir la historia de Tolomec es México México ha sido un vivero por lo tanto ¿dónde surgen los toreros? pues donde están las ganaderías y donde hay una gran afición ahí hay toreros y fluctúa el número de toreros en función de que las ganaderías cambien de lugar o en función también de que baje la afición en algunos sitios con respecto a Linares pues primero yo a Linares voy con auténtica devoción porque para mí eso es Tierra Santa allí murió el Jesucristo del toreo pues por lo tanto yo pues siempre que paso por Linares tengo que entrar en la Plaza de Toros obligadamente y con respecto a los toreros de Linares tengo un favorito tengo un favorito que es José Fuentes Sánchez al que vi mucho de niño en Madrid José Fuentes fue un torero extraordinario cuando el Pipo dijo de él cuando le hablaba de Novillero que si Linares nos lo quitó Linares nos lo devuelve le había definido perfectamente porque es un torero de corte vertical a manoletado buenísimo pero a mí me encantaba era un torero con una facilidad con una elegancia con una naturalidad impresionante en Madrid le daban muchísimo la paliza porque decían que metía el pico y probablemente la metiera y probablemente su toreo no era el más el más el más hondo ni el más ajustado pero llevaba y traía con una facilidad que a mí me maravillaba y luego tenía muchísima clase por ahí por Youtube pongan ustedes el arte de José Fuentes y déjense sorprender van a quedar maravillados porque era un torero de una clase extraordinaria y luego mataba muy bien a mí me encantó José Fuentes siempre desde luego ha sido mi favorito de los toreros de Linares muy por delante de Palomo o de Curro Vázquez mi torero de Linares es José Fuentes y me gusta mucho Curro Díaz porque se le parece a Curro Díaz le hemos visto alguna vez salirse con un toro fuera que por cierto lo hubiera firmado José Fuentes pero para mí con todos los respetos para todos los demás el gran torero de Linares y que ha sido un torero al que no se ha hecho justicia es José Fuentes bueno pues creo que ha quedado un programa muy interesante un director muy interesante nada gracias sí que me gustaría sí que me gustaría antes que nada que es que entre las preguntas que 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 me van apareciendo por aquí no quiero dejar de contestar una hay un señor que dice que ¿por qué me meto tanto con Perera? me quedo sorprendido porque yo con Perera no me meto es decir que me acusen de criticar a otros toreros sí pero Perera a Perera yo creo por ejemplo en su último triunfo de la feria de otoño por cierto un triunfo pinchado porque no lo mató pero su faena de la feria de otoño yo creo que quien mejor la puso de todo el mundo fui yo Perera quizás sea un torero que no se distingue pues por la variedad pero es un torero de un muletazo muy largo muy por abajo muy mandón es un torero de poder por lo tanto es un torero al que respeto mucho me sorprende la pregunta porque nunca le he dado cera es absolutamente injusta creo que usted esté informado está mal informado a otros sí pero precisamente a Perera no y es que quería aclararlo es decir yo a Perera le respeto porque es un torero que da la cara y que además ha recibido coronadas muy graves sí que es cierto que no es el torero que más me entusiasma pero reconozco sus méritos y cuando de verdad cuaja un toro por abajo es un torero que me gusta bueno pues bueno a lo mejor no ha hecho esa pregunta porque yo sabía que no había y bueno no quería tampoco la polémica está contestado muy bien muy bien bueno pues nada agradecer a todo el mundo que ha dejado las preguntas y intentar ir seleccionando todas y evitar preguntas que ya hemos respondido en otros programas es decir que otros programas de preguntas y respuestas están tanto aquí en Facebook como en YouTube y que si todo sigue así repetiremos el domingo que viene ¿verdad? pues aquí estaremos el domingo el domingo que viene ¿eh? muy bien pues nada yo creo que ha quedado bastante bien ha empezado un poco temblona la cosa porque con la tormenta no éramos capaces de conectarnos pero yo creo que al final las cosas se han desarrollado con normalidad pues sí gracias a Dios muy bien pues nada pues yo ya me despido y lo dejo en tus manos pues nada muchas gracias por seguirnos un domingo más en el toro por los cuernos y nada recuerden que hemos hecho un especial sobre las alternativas a lo largo de la historia y sigan viendo al toro por los cuernos vamos a finalizar y vamos